Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas. Queremos danzar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Cuando son libres, vamos a decirle. Vamos a decirle. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Puedo danzar, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Que somos libres, somos libres, somos libres, por su sangre, libre son. Somos libres, somos libres, somos libres, por su sangre, libre son. Vamos a darle este fuerte aplauso a Él. Vamos a darle este fuerte aplauso a Él. Vamos a darle este fuerte aplauso a Él.